Bienvenidos a Oye Cracks, el nuevo programa de El Economista donde los invitados rompen esquemas, van un paso adelante y son expertos en diversos temas. Acompáñenos todas las semanas y escúchenos desde su plataforma favorita. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos de El Economista, yo soy Jimena Bravo y este es un nuevo capítulo de Oye Cracks y estoy muy feliz porque esta es la serie que continúa los capítulos de publicidad. En este caso tenemos un gran invitado relacionado a este tema que creo que nos va a hablar de muchísimos temas y que creo que nos va a aportar muchísimo a Oye Cracks. Él es Andrés Gutiérrez, Main Indirector Kineso en APG Media Brands México. ¿Cómo estás Andrés? Es un gusto tenerte por acá. Así es Jimena, pues como me encuentro bien, con mucho frío, pero bueno, nada que nos resuelva un café. Así es, qué bueno que estés ahí con tu cafecito. Y bueno, para comenzar Andrés, me encantaría que empezáramos con un tema que creo que ha estado en el vocabulario de todos últimamente, que es la inteligencia artificial. Sí. Entonces me encantaría que nos contaras cómo esta ha llegado a ser parte de la publicidad y sobre todo cómo ha impulsado, no sé, las ventas o ha impulsado las marcas. ¿Cómo se ha manejado desde la publicidad esta herramienta? Ok, a ver, yo creo que hay que partir del principio del para qué entra esta tecnología. Realmente la inteligencia artificial viene de varios años atrás, en donde se usaba para términos predictivos y que un algoritmo técnicamente aprendiera por sí solo y te arrojara un resultado. Y hasta ahí todo bien. Donde se genera esta disrupción es básicamente cuando la inteligencia artificial generativa, que quiere decir que vos puedes construir texto, imágenes, inclusive videos, exactamente, empieza a hacer justamente estas disrupciones, valga la redundancia, en la industria. Entonces lo hablaba hace poco en el evento, en donde literalmente estamos viendo cómo hoy la industria audiovisual va a sufrir un gran cambio. Entonces me gusta y estoy muy emocionado porque al mismo tiempo la gente dice qué va a pasar con mi trabajo, ¿cierto? Sí, porque es el gran miedo, ¿no? El gran miedo. O sea, siempre la inteligencia artificial ha sido ahí como hay un tabú de, no sé, nos va a robar los trabajos, los robots van a venir por nosotros. Terminé y todo y no. No, a ver, entonces, creo que no se van a perder los trabajos, no se van a perder porque al final la capacidad humana está justamente en conectar estos puntos y volverse más estratégicos que operativos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta tecnología llega para que nosotros justamente la calibremos y nos volvamos desde algún punto de vista en saber cómo conectar estratégicamente esto. Porque la parte operativa, la parte ejecucional de un trabajo, sí se va a reemplazar. Y yo sé que va a ser impopular esto que va a decir. Es como este mediador, ¿no? Entre lo que queremos hacer, la inteligencia artificial, ¿no? Estamos ahí en este en medio, ¿no? Claro, es como si tienes, literalmente, tengo la persona que todos los días tiene que bajar un Excel, analizar los datos y entregar un informe, eso es plenamente operativo y ejecucional. Y la otra es el que toma el informe y con eso construye estrategias. Esta primera parte es la que muy probablemente vaya a desaparecer. Ok. Porque eso ya lo hace una máquina. Entonces, claro, yo tengo que pasar eso al otro lado, al poder controlar esa máquina, esos hallazgos que entrega. Ok. Y precisamente ahorita que me platicabas de esta parte, de que también la inteligencia artificial ya es capaz de construir videos, hace poquito se lanzó, bueno, no se lanzó, pero está por ahí Sora, ¿no? Sora. Que es parte igual de la familia de ChatGPT, que todo el mundo conoce, que ya todo el mundo la ha utilizado al menos alguna vez. Entonces, platicame un poquito de Sora, de cómo también esta inteligencia artificial ya es capaz de crear contenidos visuales. Absolutamente. ¿Cómo funciona esto? Pues, a ver, en lo personal, el lanzamiento fue la semana pasada y cuando vi los primeros videos que lanzas yo quedé literalmente sorprendido, frío. Fue mi, así fue como reaccioné. Porque si me pongo desde la óptica de un cristiano cualquiera, no vamos a saber si detrás de eso hay un actor o es un humano fabricado literalmente con inteligencia artificial. Y para darle un poquito de contexto a nuestra audiencia, justamente es igual que en ChatGPT, ¿no? O sea, metes una descripción y te aparece ya todo un video, o sea, métanse en la página de así, Sora, y de verdad es increíble los videos de, o sea, hay de todo, ¿no? De personas, antes distinguías un poquito la inteligencia artificial, porque, no sé, los movimientos se veían ahí un poco torpes, pero ahora es... Hiperrealista. Hiperrealista, ajá. O sea, ¿qué onda con esto? Sí, no, a ver, por eso arrancaba diciéndote que el tema de la inteligencia artificial y sobre todo en la industria audiovisual y de contenido es donde más se va a generar esa disrupción. Y veámoslo desde el lado positivo, o sea, cómo me apalancó en estas tecnologías justamente para ser mucho más eficientes a la hora de crear un video, a la hora de entregar inclusive servicios. Estas agencias que hoy se dedican a la animación, a la creación de contenido, pues apalancarse en eso para volverse eficientes. Desde el punto de vista del humano cualquiera de a pie, yo creo que tendríamos que tener un poquito de sensatez a la hora de evaluar y qué contenido vamos a consumir, porque no vamos a saber si lo hace una máquina o lo hace una persona. A mí me emociona, honestamente, y creo que la publicidad tiene, creo que todas las áreas, pero en concreto la publicidad, tiene mucha, mucha forma de crecer con este tipo de tecnologías. Sí, o sea, puede decir, no solamente costos, ¿no? Sino tiempo de operación, o sea, no sé, el ir a grabar, no sé, uno de los videos son de unos mamuts, me parece, ¿no? O sea, ¿de dónde ibas a sacar un video de mamuts? Y con esta inteligencia, obviamente, todavía falta como ahí mejorar algunas cosas, ¿no? Porque también ahí tiene sus errores, pero creo que cada vez, o sea, esto es un gran avance. Absolutamente. Un gran, gran avance. Entonces, para la publicidad, ¿cómo crees que esto se tome? Como siempre, ya hay un libro muy interesante que lo estoy leyendo que se llama Las Cuatro Tendencias, y voy a conectar esto para responder a tu pregunta. Y yo voy a encontrar, dependiendo de la tendencia en la que estoy yo desde el punto de vista de trabajo, si soy un cuestionador, un rebelde, en que me voy a apegar a seguirlo haciendo a mi manera, ¿correcto? Sí. Y lo que voy a tener es rechazo, pero al final la ola llega y te absorbe, ¿no? Pero están estas personas que, desde su punto de vista profesional y personal, pueden adoptarla y decir, ok, ¿cómo me subo en esta onda y surfeo en este mar de nuevos aprendizajes? Entonces, la publicidad la debe adoptar, porque para eso llegó la tecnología. Para eso llegó. Es lo mismo que pasó con los celulares hace muchos años, en los 90. Pues, estaban todavía las cableras, las telefónicas que iban y conectaban y no sé qué, y al abuelito llamando. No, al final te tienes que subir y cómo la aprovechas. Entonces, creo que es una gran oportunidad para ser disruptivos y cambiar de paradigmas a la hora de para qué la voy a usar, cómo la voy a usar y cómo aprendo de esto. Ajá, y creo que también te habrá otras posibilidades, ¿no? No solamente como de, bueno, ok, esta herramienta me ayuda a facilitar mi trabajo. Ahora, ¿en qué otra cosa me ocupo, no? O sea, ¿qué más me puede facilitar? ¿Qué más puedo hacer con esto que ya me está ayudando al final del día, no? Y es como dices, o te ahogas en este mar o nadas en él, ¿no? Entonces, sí, creo que es muy interesante como esta perspectiva. Y también, precisamente, ya yendo un poquito relacionado igual a la inteligencia artificial, al rol humano, platícame qué pasa con las empresas y con, no sé, puestos como los CMO, ¿cómo ha llegado a cambiar la inteligencia artificial esto, este rol de director? Ok, mira, ahorita hay un debate con los cargos de los CMOs o Chief Marketing Officers, porque las empresas más grandes del mundo, algunas de ellas como UPS, que es esta de entrega de paquetes, los despiden. Entonces, los despiden justamente porque la visión que tienen de un Chief Marketing Officer es que ayude a vender más, ¿correcto? Sí. Y tradicionalmente, en las compañías, los Chief Marketing Officers se han convertido en guardianes de costos. Entonces, a todo dicen, no, es que es muy costoso, necesito una agencia más barata, necesito una propuesta más barata, y el costo, el costo, el costo. Pero también ha costado, valga la redundancia, cómo atribuir todo ese presupuesto que el financiero les entrega, que es una cartera y les dice, usted tiene mil millones, pero con esos mil millones hay que traer diez mil en ventas y esa atribución se ha perdido. Entonces, con base en este contexto, yo creo que hay que dejar de romantizar ese cargo del Chief Marketing Officer. Y hoy se tiene que convertir realmente en una persona que no solamente cuide sus costos, pero al mismo tiempo ayude a generar ingresos y crecimiento sostenible en el tiempo. Y aquí es donde entra justamente esta tecnología o esta onda de la inteligencia artificial generativa. porque yo puedo justamente hacer una operación desde marketing mucho más eficiente y rentable, apoyándome, trayendo más ventas, pero siendo eficiente en mis costos, porque a eso llego. Y sin perder esa calidad también, que es muy importante. Y sin perder la calidad, exacto. Entonces, cuando vos tenés un estado financiero en donde decís, yo voy a generar estos ingresos desde mi área, pero al mismo tiempo me estoy apalancando en estas tecnologías que me están abaratando mis costos, ¿correcto? Sí. Efectivamente, ese CMU se vuelve casi que lo que se llama un Chief Revenue Officer, o alguien que encarga de traer ingresos y mantener ese crecimiento sostenible. Entonces, en un tuit podría decir que es la adopción. ¿Cómo estos nuevos cargos dejan de ser románticos? Y sí, no estoy diciendo que dejen de hablar de marca, la awareness y la consideración. Es simplemente de cómo se vuelven más aliados de la parte financiera y de las ventas, cuidando esa estructura de costos, apalancados con estas nuevas tecnologías. Ok, completamente, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita también me gustaría cambiar un poquito de tema, me refiero a la inteligencia artificial, a irnos a esta dualidad que existe entre el marketing versus el crecimiento. Sí. Háblanos un poquito de esto, va de la mano, va separado, ¿qué pasa? Ahí hay muchas posturas. Y qué bueno que lo preguntas porque normalmente en las compañías, en las startups, donde son estas empresas base tecnológica, ese rol es uno solo. ¿Sí me entiendes? Es el que yo tengo que generar estrategias de marketing enfocadas en crecimiento exponencial, porque al final una startup lo que tiene que hacer es crecer en usuarios, en el uso del servicio, del producto, para yo ir a capitalizar más dinero y al final convertirme en un unicornio, ¿no? Sí. Entonces ese es un único rol, ¿vale? Pero en las compañías más tradicionales, estas que llevan 50, 60, 100 años, esos roles están por separados y no se hablan. Entonces, esa dualidad, yo en lo personal creo que no debería existir, porque cuando yo estoy hablando de estrategias de crecimiento, al mismo tiempo son estrategias de marketing, son estrategias de ventas. Así es. Entonces no debería separar eso, el crear más hilos, lo que hace es que se... Son complementarios. Absolutamente, concuerdo, esa es la palabra, se complementan. Es más, me atrevería a decir que hoy alguien que esté en marketing tiene que saber de growth, de crecimiento, porque de lo contrario vas a estar aislado. Entonces, ah, no es que allá hacen una cosa y aquí otra. Ok, está bien, pero ¿cómo? ¿Esto dónde pega? ¿Cómo? Al final todo va a caer a la misma bolsa, que son los ingresos. Por eso las startups lo han sabido hacer también. Entonces creo que ese modelo debería ser replicable en todas las compañías. Y hoy está pasando, hoy veo compañías de esas grandes, de 80, 50, 100 años, que hoy ya están incluyendo ese tipo de personajes en su staff. Sí, es muy funcional, o sea, tener esta convergencia, ¿no? Entre ambos, o sea, porque sí como, de repente no cada quien hace lo suyo por su lado y es como, a lo mejor las dos cosas funcionan, ¿no? Pero ¿qué pasa? Sí se complementa, ¿no? De acuerdo. Entonces creo que es súper importante ese punto. Y me encantaría seguir platicando aquí mil horas, pero bueno, para finalizar un poquito este capítulo, me encantaría, Andrés, que nos contaras algo que ya habíamos hablado en el foro hace un ratito, que es el brief. La importancia de un buen brief. Sí. Yo créeme que también trabajo todo el tiempo con briefs y es como, ¿qué es esto? No me estás diciendo nada. Ajá. Entonces, ¿qué para ti, qué tan importante es que, o qué tiene que tener un brief para que sea buen brief? Bueno, qué excelente pregunta. Así, puntual. ¿Qué tiene que tener un buen brief? Primero, debemos entender cuáles son tus objetivos, no solamente de un área de marketing, sino cuáles son tus objetivos a nivel negocio. Claro. ¿Correcto? Segundo, identificar claramente cuáles son esos segmentos a los que vos le tenés que hablar. ¿Correcto? Luego, algo que no sucede es que describas cuál es tu stack tecnológico actual. Porque muchas veces cuando tú me pides en un brief hacer unas cosas, pero yo no tengo visibilidad de lo que tienes adentro para yo poder hacer la full enchilada, como digo, entonces, pues digo, voy a ciegas o me voy hasta Saturno o me voy y me quemo en el sol. ¿Sí me entiendes? Entonces, describir hoy en dónde estás parado, cuáles son tus aprendizajes y cuál es esa visión de producto o servicio que tienes que impacte no solamente en marketing, sino en el negocio, es súper claro. Y otra cosa que veo que está pasando en la entrega de los briefs es que a veces caen en el afán y empiezan literalmente a escribir cosas, problemas, casos de uso. Yo he leído briefs que son literalmente la historia de la marca. Y yo, o sea, sí, es importante entender la historia, entender qué es la empresa, la marca, pero no me estás diciendo nada. ¿A qué público quieres llegar? O sea, ¿qué es lo que quieres contar? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Y qué quieres transmitir a la audiencia, a tus consumidores? Exacto. Y otra cosa es, a veces, las expectativas son subjetivas, porque el brief lo construye un brand manager, cuyas expectativas o sus resultados esperados son unos, pero no entran en convergencia con el resto de la cadena de valor de marketing o de ventas. ¿Sí me entiendes? Entonces creo que se debe construir un conjunto, porque al final tienes que vender más. Ese es el tema. Entonces sí creo que la construcción de un buen brief es clave para esta industria, porque nos saca un poquito de la comoditización. Sí, y es el punto de partida para todo lo que se quiera construir, ¿no? O sea, si no tienes un buen brief, tu campaña, tu marca, tu producto, no va a funcionar. Absolutamente. Entonces creo que sí es muy importante como rescatar esta parte. Y pues nada, Andrés, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Yo sé que espero tenerte por aquí. Ojalá. Por la próxima vez, por favor. Para seguir platicando, creo que hay muchísimos temas de qué hablar. Me encantó esta parte de inteligencia artificial. Entonces nada, muchísimas gracias, muchísimas gracias también a toda nuestra audiencia. Muchas gracias por vernos. No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube, El Economista TV, y también en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima. El Economista Podcast.